Me sentiría en segunda mañana, ellos me despertarán, no vienes tu cara, no quiero pensar, quiero reír contigo cada día. Y abuelo, mírame, mira como un testigo, sigo siendo tu niña, sigo tu camiso. Y abuelo, mírame, escucha mi canción, abuelo, mírame, mira como un testigo, sigo siendo tu niña, sigo tu camiso. Y todo lo que tengo te lo dejo a ti, abuelo, mírame y escucha mi canción, vengo a darte mil besos en mi corazón. Nunca te olvidaré, que eres tan rujo a mí me guía, y cada día me encuentras que me quieres de verdad. Poco a poco te vas, pero ya sé que eres mi vida, solo si me encuentras contigo, tú no me vayas a dejar. Me sentiría en segunda mañana, ellos me despertarán, no vienes tu cara, no quiero pensar, quiero reír contigo cada día. Y abuelo, mírame, mira como un testigo, sigo siendo tu niña, sigo tu camiso. Y todo lo que tengo te lo dejo a ti, abuelo, mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos en mi corazón. Por aquí solo tu mamá. A mi capricio morea, y para tu cuerpo lucido, mando la luz llamo, vestido de ella. La luna, la luna, la luna que yo pida, la luna que me da, que mando mi padre a mi día más tarde, que tiene un gustar. En mi día de suerte, me dicen alguna, a ver, pero sí. Y no sabes toda la envidia, que te abrigo solo a mí. María de la Hombra, que gracia y taita, no puedes teniendo el dolor. Te quieres reír, te quieres reír, y hasta los oídos lo quieres morar, pensando en mí. Maldito amé, por su pulpita de Juanita, no que fue de mi querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios, y en la crucecita que lleva a puerta, María, María de la Hombra. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme los fracasos de mi mente. Ven a sacármame los fracasos de mi mente. Ven a sacármame los fracasos de amargura. Donde me encuentro yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Un día, un día, un día, un día, un día, que me lo odio.